Pues estamos con Lucía. Lucía, lo primero. Felicidades por la victoria. Muchas gracias. Una evaluación del partido. Pues es un partido que hemos trabajado mucho durante toda la semana. Hemos estado trabajando todas las navidades y creo que hemos estado muy serias durante todo el partido. La primera parte ha sido increíble y muy contentas por la victoria. Que como te decía, que un partido complicado por el hecho de que entre adelantamientos de partido, COVID de los rivales y demás, ha sido el primer partido de este 2022 para el Deportivo Guadalajara Femenino. Sí, bueno, pero hemos estado trabajando durante todas las navidades, sabíamos que venían partidos complicados y eso hemos hecho. Trabajar, trabajar y trabajar y al final llevarnos la victoria. Comentaba la gente por redes sociales que la primera parte ha sido de las más serias del Deportivo Guadalajara Femenino esta temporada. Sí, sabemos que no podemos dar un balón por perdido, no podemos dejarnos puntos en ningún campo y al final es lo que intentamos siempre, ir a por todo y conseguir lo máximo posible. Y en frente a un rival muy complicado que únicamente había perdido en esta temporada en su casa un partido y que hoy con esta derrota ha sido la derrota más abultada del local. Habla muy bien del Deportivo Guadalajara. Sí, al final es lo que trabajamos semana tras semana. Personalmente he salido jugando arriba con Barrios, es muy fácil jugar con ella y con todas mis compañeras. Y yo creo que según va pasando la temporada nos entendemos mejor, trabajamos mejor y es lo que buscamos. Has salido en la segunda parte pero siempre, Lucía, vas a estar viendo lo colectivo antes que lo individual, que siempre lo grupal va a ir por delante. Sí, la verdad que sí. Es verdad que me voy con buenas sensaciones porque he marcado gol pero lo importante siempre es lo grupal porque al final las victorias se consiguen entre todas y tenemos que ir todas a una. Dicen que lo bueno se hace esperar. Hoy precisamente hemos estrenado la equipación blanca. Imagino que es una equipación que también nos gusta al vestuario. Es una equipación preciosa y al parecer nos da buena suerte. Así que a ver si el resto de partidos es igual. La semana que viene va a ser contra el Fuen Salida B, allí con nuestra gente. Otro partido contra un equipo B pero que si te confías sabes que lo acabas pagando, no hay que tener relajación. Sí, al final todos los partidos son importantes, son complicados. No nos podemos relajar en ningún momento y aunque sea un B siempre tenemos que ir a por todas porque en cualquier despiste nos puede costar el partido. Un sábado a las 4 de la tarde y que la afición venga a veros a propósito que dedique su tiempo pese a que encima el partido estaba televisado. Habla muy bien de ella y que os sentís unas privilegiadas por tener a esa veintena de locos que han venido a veros. Sí, al final salimos al campo y les vemos aquí apoyando y siempre es un plus, siempre vamos con más ganas y creo que verles aquí nos hace dar todo y darlo por ellos. Porque al final vienen, se pegan un viaje importante y es un lujo tener esta afición. Estamos con Charo, la jugadora del Deportivo Bajara. ¿Qué tal, Charo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Enhorabuena por la victoria y una valoración del partido. Muchas gracias. Yo creo que veníamos con el trabajo hecho durante toda la semana. Hemos trabajado muy bien y los aspectos que queríamos trabajar yo creo que se han visto durante todo el partido. Era una de las salidas más complicadas que nos quedan de fuera de casa y yo creo que lo hemos solventado con bastante eficiencia. ¿Qué primera parte tan seria del Deportivo que no ha dado ocasión ninguna al Cedillo y que ha sido capaz de irse 0-4 al descanso? Sí, yo creo que las chicas hemos salido todas enchufadas desde el minuto uno. Sabíamos que el partido era complicado, que nos hicieron apretar bastante arriba. Y yo creo que las chicas han estado muy serias en defensa y arriba hemos tenido la fortuna de meter prácticamente todo lo que teníamos. Y yo creo que en el cuarto, en cuanto hemos metido el 4-0, hemos sentido el partido y es verdad que irse 4-0 al descanso es irte muy cómodo. Un partido trampa quizá porque es el primer partido del Deportivo Femenino en este 2022 entre aplastamientos y COVID. ¿Cómo ha sido mantener en este mes y pico que ha estado el equipo sin competir? ¿Cómo ha sido posible mantener esa concentración y no caer en esa posible ansia de venga a ver si llega ya el partido? A ver, la verdad que sí que ha sido un mes entre el parón de Navidad, todos los aplazamientos y tal, pero yo creo que tanto Alberto como Aitor y todo, bueno, Manolo también, todo el cuerpo técnico, se ha habido gestionado bastante bien y teníamos muchas ganas de salir, de volver a competir porque, jolín, trabajar toda la semana y que luego no tengas ese aliciente, ese fin de semana, de salir o de competir en casa, se nota, pero bueno, yo creo que hoy hemos salido con muchas ganas y eso se ha notado dentro del campo. A la hora de salida complicada, precisamente complicada porque únicamente han ganado aquí dos equipos, que fue Dinamo en el último suspiro y hoy el Deportivo, porque con esta victoria ha sido la derrota más apuntada del Cedillo en casa, es para valorar esta victoria porque no todo el mundo gana aquí y hoy el Deportivo lo ha hecho, pero ha ganado y ha convencido precisamente. Sí, yo creo que es uno de los campos más complicados, al ser un campo pequeño, ellas al fin y al cabo juegan aquí y saben a lo que tienen que jugar y es que es lo que te he dicho antes, Alberto y Aitor han hecho esta semana un trabajo de 10 porque sabíamos a lo que teníamos que venir y se ha visto en el campo. Y el Cedillo también ha tenido sus ocasiones, al principio con el palo, luego un par de mano a manos de su capitana y tú, Charo, personalmente, ¿cómo te has sentido? Porque incluso en los últimos minutos, antes de que fuese sustituida por tu compañera Sara, has parado mano a mano que siempre le gusta a una portera irse con portería a cero. Sí, la verdad que sí, ser con portería a cero es súper importante, puesto que somos una de las porteras menos goleadas de la Liga. Tanto Yaiza como Sara como yo estamos trabajando muy bien, Manolo y Carlos nos están ayudando bastante en este sentido. Y lo que tú dices, al fin y al cabo trabajamos para esto, aunque me haya tocado este partido jugar, porque mi compañera Yaiza no ha podido estar con nosotras, pero al fin y al cabo trabajamos para esto, para irte para la portera a cero y al fin y al cabo las porteras es que es eso, no hay grises, es el blanco o negro. Se lo comentaba Lucía precisamente que siempre se va a poner por delante lo grupal que lo individual, que si hoy juegas tú vas a darlo todo, si juega tu compañera vais a darlo todo, pero es lo bueno de este equipo que vais todas a una misma dirección, no buscando lo individual, sino lo colectivo. No, no, lo individual yo creo que en este equipo queda a un lado y lo más importante es el trabajo de todas, porque si no trabajamos todas es que esto no vale de nada. Y tanto yo atrás o mis compañeras cuando salen a jugar, tanto las que están jugando arriba, yo creo que ya hay buen bloque, hay buen grupo y sabemos que todas tenemos que ir a una, porque si no... Y ya la última, que es lo que se lo comentaba a tus compañeras, que un sábado por la tarde el partido retransmitido que lo han visto más de 100 personas y que venga gente de la furia a animaros, hace que valoreis dónde estáis porque no todo el mundo lo tiene y que vosotras sí. Sí, sí, la verdad que es un gusto, cada vez que salimos están con nosotras y es que eso es de agradecer. O sea, es que son 90 minutos que se tienen animando y al fin y al cabo son muchas veces las que nos hacen tirar del equipo, porque 90 minutos todo el rato se nota, es jugar, yo como siempre digo, es jugar con uno más. Así que, nada, a ti.